Últimas noticias de Estados Unidos que tienes que conocer. Trump alcanza su mejor ventaja para las primarias en la última encuesta de YouGov. Patriotas, a pocos días de celebrarse el debate entre los candidatos a las primarias republicanas, Donald Trump saca su mejor resultado hasta la fecha en la encuesta de YouGov para CBS. De acuerdo con los sondeos realizados entre el 16 y el 18 de agosto, Trump obtiene el respaldo del 62% de los votantes. Le da una ventaja de 46 puntos por delante del segundo candidato, Ron DeSandas. La mejora en los resultados de Trump se asemeja a los que una semana antes este medio analizó a partir de los resultados ofrecidos por Monenken South y son los mejores que YouGov le dan hasta la fecha al expresidente. Esta alza en el respaldo a Trump surge justo después de abrirse un nuevo frente judicial contra él, en Georgia. De acuerdo con el sondeo, un 65% de los apoyos de Trump aseguraron votar por él para mostrar apoyo durante su batalla legal. Un 99% también afirmó que las cosas iban mejor con Trump. Estos últimos datos de YouGov también fueron recabados antes de que Trump confirmara oficialmente que no participará en el debate junto a los demás republicanos. El público sabe quién soy, sentenció el candidato a través de redes sociales. En el mismo anuncio, citó estos resultados legendarios que le dan CBS y YouGov para respaldar su decisión. Mis amigos, Trump prevé sustituir el debate de las primarias por una entrevista cara a cara con Tucker Carlson. Según las mismas fuentes, la entrevista será retransmitida a través de Internet y a la misma hora que el debate de las primarias, organizado por Fox desde Milwaukee. Pese a la decisión de Trump de no participar, una mayoría de los votantes en las primarias habría preferido verle en el plató de Fox. El 73% opinó en este sentido. Los encuestados también se mostraron muy a su favor en el debate presidencial. El 91% afirmó que los demás candidatos deben preocuparse por sus propios asuntos en lugar de atacar a Trump. Durante la campaña de las presidenciales, muchos candidatos se presentaron como un remedio a Trump y una solución. Chris Christie en concreto tuvo duros encontronazos dialécticos con el expresidente. Mis patriotas, Ron DeSandes llega extenuado al debate. La distancia con el gobernador republicano de Florida, Ron DeSandes, se hace más grande. A lo largo de la campaña, DeSandes fue perdiendo apoyos. De acuerdo con la encuesta de YouGov, si en junio un 50% de los encuestados opinaron que tenía oportunidades serias de ganar a Biden, en caso de ser elegido candidato republicano, el mismo dato se redujo al 35% en esta nueva encuesta. DeSandes sigue siendo el segundo candidato en cuanto a números, un 16%, pero Ramang Svambia se acerca a él con un 7%. De forma generalizada en todas las encuestas, Ramang Svambia ganó algunos puntos para convertirse en el tercer candidato. Te contamos, amigos, que Taylor Swift conseguiría el 8% de los votos si participase en la carrera presidencial. En un posible enfrentamiento de las elecciones presidenciales de 2024 entre Joe Biden y Donald Trump, los candidatos estarían empatados con un 44% de apoyo cada uno. Una encuesta de Amerson College mostró que Taylor Swift conseguiría 8% de los votos en caso de que participara en las elecciones presidenciales de 2024 con el expresidente Donald Trump y Joe Biden. El 10% de los consultados aseguró que está indeciso. El estudio señaló que Swift es vista favorablemente por el 43% de los votantes, mientras que el 38% es neutral y el 19% tiene una opinión desfavorable. La prueba de Swift sugiere que el apoyo de Biden es más suave que el de Trump, cuyo apoyo está más cerrado, explicó Spencer Campbell, director ejecutivo de Amerson College Polling. Amigos patriotas, Trump ha ganado alrededor de un punto en el enfrentamiento, pues en el sondeo también detalló que Joe Biden tiene una aprobación de su trabajo del 42% y una calificación de desaprobación del 47%. La aprobación de Biden aumentó un punto porcentual, mientras que su índice de desaprobación disminuyó 4 puntos, según el estudio. La aprobación de Biden entre demócratas y republicanos se ha mantenido constante este verano. Sin embargo, su aprobación entre los independientes, aunque todavía bajo el agua, ha aumentado del 34% en junio al 37% en agosto, sostuvo Kimball. En ese sentido, la encuesta indicó que en un posible enfrentamiento de las elecciones presidenciales de 2024 entre Biden y Trump, los candidatos estarían empatados con un 44% de apoyo cada uno. El 12% está indeciso. Trump ha ganado alrededor de un punto en el enfrentamiento cara a cara de la encuesta de junio de Emerson, indica el estudio. Al preguntarle a los encuestados sobre la situación económica del país, el 48% expresó que su situación económica está peor, el 26% dijo que está casi igual o no ha notado ninguna diferencia, y el otro 26% aseguró que está mejor que hace un año. La encuesta nacional Emerson College Polling se realizó el 16 y 17 de agosto de 2023. En esta otra noticia amigos, 25 millones para intentar arreglar la imagen de Joe Biden con hispanos y afroamericanos. Amigos, la campaña del presidente compró anuncios para las próximas 16 semanas en estados clave, Arizona, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. Joe Biden buscará un segundo mandato y para tener éxito intentará mantener y barra diagonal o agrandar la coalición que lo llevó a la Casa Blanca en primer lugar. Tanto los hispanos como los afroamericanos son parte fundamental de dicha coalición y son también dos grupos que poco a poco se están alejando del Partido Demócrata. Conscientes de ello, la campaña del presidente compró una millonada de anuncios para mantenerlo cerca. Resulta, que recientemente la encuestadora Head Strategies reveló un fuerte descontento entre los votantes de color con la política económica de Biden. Desalentado, patético y pesimista, fueron algunas de las respuestas que obtuvieron de un focus group en el que todos los participantes habían optado por el ticket demócrata en 2020. Incluso algunos reconocieron estar mejor cuando Trump era presidente, algo que seguramente preocupa y mucho en la Casa Blanca. El caso de los hispanos es todavía más preocupante. Trump se llevó más de un tercio de sus votos en el 2020 y las elecciones de medio término vieron como el GOP se adjudicaba el 39% de los latinos. La tendencia es aún más sombría para los demócratas si se tiene en cuenta los buenos resultados republicanos en condados históricamente azules de Texas y Florida. Para intentar combatir esta situación, la campaña presidencial de Biden puso en marcha una campaña publicitaria de 25 millones de dólares para evitar fugas hacia el partido republicano. Los anuncios aparecerán durante 16 semanas y en estados clave como Arizona, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. Se enfocarán específicamente en los hispanos y los afroamericanos. Mientras los republicanos se dirigen al escenario del debate la próxima semana para exhibir sus posiciones extremas y fuera de contacto, estamos invirtiendo en llegar a los estadounidenses de todo el país con el mensaje del presidente Biden y el vicepresidente Harris para la clase media y para los estadounidenses, expresó al respecto Julie Chávez Rodríguez, directora de campaña de reelección del presidente. Esta compra histórica asegura que el mensaje del presidente llegue a todos los estadounidenses donde reciben sus noticias y envía una señal clara de que estamos invirtiendo en una estrategia de medios pagados agresiva, significativa y efectiva. Mientras los republicanos se enfrentan en Milwaukee sobre su agenda divisiva e impopular, el presidente Biden está amplificando su mensaje ganador y su liderazgo como presidente para todos los estadounidenses, sumó. Y tú cuéntame, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América y que viva Trump Prasedante 2024.